Música Tú eliges el camino Y UTEC te respalda Estudia la licenciatura en arquitectura y diseño y cuatro ingenierías Civil, ambiental, administración de obra, topografía y geología En solo tres años y colegiaturas accesibles Examen de admisión cada sábado sin costo Inscripciones abiertas Universidad Tecnológica de la Construcción UTEC.mx o en Facebook UTEC Michoacán El presidente de la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación en Michoacán Clovis Remozat Arana Se pronunció a favor de que el gobierno estatal sane sus finanzas Y liquide los más de 60 millones de pesos que aúna o deuda a sus agremiados Es deseo de Cana Sintra Que esta transición lleve a un gobierno sólido y estable Y que garantice el estado de derecho Ya que la suspensión de pagos que ha habido hasta la fecha Ha generado una situación difícil para los empresarios A su vez el subsecretario estatal de finanzas Oscar Torres Explicó que el gobierno está en un proceso de revisión de adeudos Por lo que en breve se comenzará a pagar a proveedores En nuestras manos, junto con la iniciativa privada Está el devenir económico y social En ese sentido estamos en ese proceso de revisión En su debido momento también de comenzar a pagar proveedores Asimismo anunció la entrega de la presea Reconocimiento al mérito industrial Que busca dar fe del talento, la competitividad y la innovación industrial Además de la realización de una fiesta mexicana En apoyo del DIF estatal Al realizarse el 26 de septiembre Con información de Fátima Miranda Informa Cuasar TV